Tener una cuenta bancaria en Suiza no es ilegal y muchas se abren con fines legítimos. Sin embargo, las revelaciones hechas este lunes por el rotativo francés señalan que en la lista de clientes aparecen desde traficantes de armas hasta individuos en la lista actual de las sanciones de Estados Unidos, en un listado que encabezan Suiza, el Reino Unido y Venezuela. De los tres países que escondieron el más dinero en Suiza, el tercer es Venezuela. 13.4 millones de dólares en Suiza oculta. A los especialistas no dejan de sorprenderles estos documentos filtrados por el experto en computación, Jerebe Falciani, los cuales revelan que los clientes proceden de 203 países, incluyendo exóticas cuentas con propietarios en Cuba y Haití, que suman más de 31.000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad proceden de cuentas del Estado venezolano. Claramente que el gobierno o que gente atada al chavismo hubiera tenido cuentas ahí, pues obviamente es demostración clara de que es un régimen, una cleptocracia impresionante. De resultar cierta la información de que HSBC hacía la vista gorda con los clientes que utilizaban la institución, con sede en Londres, para evadir impuestos y lavar dinero de la corrupción y hasta del narcotráfico, sin duda alguna será un escándalo que dará mucho de qué hablar. Una investigación, pero vamos a olvidar todo sobre ella, porque las autoridades, los bancos y las personas que depositan su dinero allí están todos juntos en eso. En la lista de clientes de América Latina y el Caribe se dieron a conocer nombres aún no revelados de altos funcionarios del gobierno chavista, presuntamente involucrados en estos depósitos en el Banco Suizo. Venezuela es uno de los tres países que tiene el más dinero oculto en la banca en Suiza, entonces es uno de los países que más se ha beneficiado de este fraude. El gobierno venezolano hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema, incluso para nosotros en La Voz de América ha sido imposible contactar a algún funcionario o institución, de las que aparecen a cargo de las supuestas cuentas en Suiza. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.